Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y soy maquillista y peinadora profesional y esto es Makeup Story. ¡Comenzamos! El día de hoy les voy a platicar cómo hacer un look para evento social. En este caso me acompaña mi bella modelo Yereth. ¡Saluda Yereth! ¡Hola! Y ella tiene como evento una graduación. Vamos a hacer su look para su graduación. Aquí yo ya la preparé, ya está avanzado un poco el peinado. Yo le hice unas ondas gruesas. Les voy a mostrar con que lo hice. Yo usé esta tenaza y ya preparé mis ondas. Aquí también ya adelanté, hice dos trenzas, hice una división para hacer dos trenzas hacia atrás que en otra cápsula les voy a platicar cómo hacer estas trenzas que parezcan como postizas. Entonces para seguir con nuestro peinado vamos a hacer un medio recogido. Voy ahorita les muestro por aquel lado cuánto voy a dejar despacio entre la oreja, a la altura de la oreja y aquí. Yo, vamos a medir aproximadamente tres dedos para hacer mi medio recogido. Voy a poner un poco de gel porque ella tiene mucho cabellito pequeño. Voy a poner un poco más de gel para hacer una coleta a esta altura. De aquel lado me voy con mi peine y voy a hacer de nuevo otra división para hacer mi media coleta. Otro poco de gel para agarrar todos los cabellitos bebés que tiene nuestra modelo. Si ven estoy dejando un espacio para cubrir la oreja. Hay personas, hay clientas que no les gusta mostrar mucho su oreja. Entonces vamos a dejar esto aquí, este mechón suelto de aproximadamente tres dedos de ancho. Vamos a agarrar un poco más de la parte de atrás. Voy a agarrar un poquito más para que nuestra coleta no quede tan ligera y que el momento de hacerle un poco de crepe pueda tener buen volumen. Y aquí con los dos mechones listos. Déjenme peinar bien. Como si fuera al colegio nuestra pequeña Yeret. Vamos a pulir bien. Y vamos a hacerla un poco alta para que tenga, como les dije, volumen. Aquí estoy juntando. Aquí cuando hice las trenzas también llegué a este punto. No las hice más atrás para que no vaya a molestar al momento de hacerle la coleta. Agarro mi mechón, mi recogido. Ponemos la liga. Rápida, rápida, rápida. Porque Ramos se me cansa con la cámara. Oye, mi Ceci, ¿dónde está? Rápida. Rápida. Encontrida. Aquí ya tenemos nuestra coleta hecha. Por acá. Y vamos a la coleta a hacerle volumen. Poco volumen. Voy a agarrar un mechón. Mi bella modelo me va a hacer asistente también. Adelante. Y vamos a poner también. En otra cápsula les enseño cómo hacer un buen crepe. Pero aquí solamente es de mitad. Bajamos poquito cabello para tener un volumen. Vamos a poner poco spray. Y vamos a abrir nuestro crepe. Volvemos a tomar otra parte del mechón. Volvemos a hacer crepe. Ponemos spray. Y abrimos para ir acomodando esta coleta que tenga buen volumen. Volvemos a tomar más. Ya casi hierve. Volvemos a hacer crepe. Y de una vez voy a hacer el otro. Y este mechoncito. Un poquito menos para que no se vea tanto nuestro crepe enfrente. Ponemos spray. Abrimos. Y pulimos. Con mucha paciencia para que no se nos desesperen. Porque hay que ocultar nuestro crepe. Aquí estamos listos. Y qué va a pasar. Aquí la liga. La verdad a mí no me encanta. Que cualquier liga que les pongan se note. Entonces voy a hacer. Aquí con un mechoncito de su cabello. Por abajo. Voy a agarrar un mechoncito. Y vamos a. Pasar. Por nuestra liga para ocultarla. Oigan. No sé si les dije antes. De que empezara el peinado. Creo que no. Que un tip que les voy a dar. Es que cuando vayan a hacerse un peinado. Para cualquier evento. No usen. Acondicionadores. Ni cremas de peinar. Ni aceititos para hidratar el cabello. Ni suavizarlo. Porque eso también. Al momento de usar nuestras ondas. Puede. Puede pasar. Que se suelten. O que se deshagan muy rápido. Entonces. Como consejo es. Solo tu champú. Que uses. También. Cero dos en uno. Solo tu puro champú. Un día antes. Y al día siguiente. Va a durar un poco más el peinado. Entonces. Eso fue un tip que se me pasó. Y que se los voy a dar. Toda ahorita. Le voy a pedir un favor a Ceci. Un favor Ceci. ¿Me puedes pasar un pasador? Ay que largo. Están en esa caja. Ahí le cortan. Dos mil años más tarde. Gracias. Bueno. Aquí ya voy a agarrar este mechoncito. Y lo voy a esconder por acá. Por atrás. Con un pasador. Pescadito bien. Para que la liga. Como les decía. No se vea. Ya. Entonces. Aquí peinamos. Muy bien. La coleta. Para después fijarla. Y así va a quedar. Nuestra bella modelo. Vamos a poner un poco de gotitas de seda. Para relajar esas ondas también. Porque. Obviamente. Aquí ya es a tu gusto. Si tú las quieres. De marcaditas. Porque por lo regular. Te arreglas. Horas antes. Y en la hora de tu evento. Ya están más relajadas. Aquí. Yo si la marqué bien. Y ya con las gotitas. Las abrimos. Y deshacemos un poco más. Entonces. Así nos va a quedar nuestra coleta. Con nuestro. Medio recogido. Estas dos trencitas. Que le van a un look. También. Pues novedoso. En tendencia. Fijamos con spray. Y listo. Así queda. Nuestro peinado. Y este es nuestro peinado. Para nuestra bella modelo. Para su graduación. Vamos a continuar. Con el maquillaje. Para este look. Para graduación. Comenzamos. Ponemos rímel. Y. Lista. Es un look. Natural. Se puede decir natural. Porque no está tan cargado su ojo. Pero pusimos algunos detalles. Para así resaltarlo. Y un peinado. Que es. Poco elaborado. Pero es un look. Muy fresco. Y muy juvenil. Cuando te llegas. Estas conclusionas. Ciertimientos. Vagrasión. Niño. Zaja joyaura. Todas las otrasroundas. Baja. entire.